El primer libro de la saga El Flaco, que comienza contando los males de amores y la búsqueda del cazarrecompensas y custodio por contratos, llamado El Flaco. Y éste tiene tanta mala suerte en el amor, que si logra ir con una mujer que le gusta a una hermosa torre, para estar a solas a la noche leyendo alguna historia que sugiera amor, tiene tanta mala suerte que ese día no sólo nieva, sino que si hay un dragón en todo el mundo conocido, no sería de extrañar que justo cuando está en la torre tratando de conquistar a la dama, el dragón ronde la torre con él dentro sin podérselo a ignorar. Disfruta de la literatura con el autor Javier Rubén Sinachi. En la descripción del video tenés una lista de reproducción con el poema épico del Flaco y en el canal también otros libros. Suscríbete para dar tu apoyo. Y ahora sigamos leyendo Fantasía, su historia de amor. Es sorprendente tantos desaciertos, en el amor hace todo mal, además de que mucho se equivoca, siempre a todos lados apresurado. Es una persona rápida y las mujeres desconfían, cuando lo sienten apurado, más que apresurado, arrollador. Con la que le gusta y no duda, es una flecha disparada al blanco y se asusta más que creerlo. Y lo persigue un no sé qué equivocado, y lo perciben que tiene algo raro. Y Pese es un gran combatiente, con poca paciencia para que le jueguen, que además mal suerte tienen. Y Pese es muy inteligente, tanto que se enreda en la mente y al final no hace lo que debe. En el amor, todo el universo parecería estar en su contra, para que no viva el amor de la vida, con el que tanto sueña y pelea. Cuando se siente fracasado, sentirse una vez más fracasado, deseando estar satisfecho, sin poder ver los sueños cumplidos. Mira hacia la nada, con la ausencia del silencio, siente tristeza y se pone indignado. A veces desahuciado, sin ánimo que impulse, sin sentido ni rumbo y sin alguien que consuele. Y se dice, continúa, levántate, el tiempo pasa, no busques ternura, llénate de más fuerza. En tu alma, en tu corazón, en tu mirada, siempre peleando. Retomando el viaje con las dos señoritas. La sirvienta sube a la princesita, al caballo del gran guerrero. La sirvienta la abraza, el guerrero la abraza a ella. El varón de pocas mujeres, sediento de caricias y de besos, disfruta de la mujer que le complace, sensual, apoyada contra su pecho. Le siente el cuerpo y le roba alguna caricia, con susurros en su mejilla, y ella se siente reina. Pero los caminos se terminan, cada uno donde otro comienza, y es difícil unir vidas o saber si el destino las unirá. Cuando llegan, llegan a su destino, el con flores rojas en su pierna herida, la pequeña con la ropa rota. Con cosas que se han perdido, dejando otras vidas, ganando ellas miedos, decidiendo todos en su pecho. El flaco quiere a su reina, pero la reina no es reina, la reina es sirvienta, y debe marcharse, y él dice que la esperan. Y él se recuperará, mientras ellas siguen. En lugar de peligro pasaron, con un fuerte valiente, que las libró de dolores por su sueldo. En el encargo que estaba haciendo, había llevado a la hija de la esposa que lo contrató, a la casa del padre. Y de allí, hija y sirvienta seguirían su camino a un monasterio, donde la señorita iba a estudiar durante un año. El único estudio que recibiría en toda su vida. Algo que solo nobles e influyentes pueden tener. Y ahí surge el siguiente poema, en la casa del padre. Señor, yo la quiero a ella. Señor, yo la quiero a ella. Disculpe mi osadía, pues casi muero por protegerlas, y no quiero otra paga. Cuando vuelva tendrás a la mujer que te gusta. Yo les daré libertad, más ahora a mi hija acompañará. Cuando me reponga, yo mismo iré a buscarla. Tengo una herida en la pierna, y otra llevo en el alma. Tú eres un valiente con cara de fría plata. Rosas rojas perdiste, y por la herida tendrás la paga. Curarse Lento se curó su cuerpo esforzado. Temió a quedar lisiado, y temió a ella perderle. Pero esa no era su hora de quedarse sin destino, en esta tierra complicada por el trauma humano. Y se marchó a buscar a la que fue su esperanza, en su sueño, en las noches, revoluteando en sus fantasías. Hermosa latina, de buenas caderas, de cuerpo pomposo, que enamora en su sonrisa. Pensamientos nocturnos Aprendió a dormir soñando, a recorrer historias en su mente, a recorrer escenas de humo para poder dormirse. Y siempre hay un ella, una eterna fantasía de amor, que se reitera en diversas formas, y distintos cuerpos no tenidos. Pero siempre está atento, no baja su guardia, por soñar con la belleza y seguir vivo. Aunque ya no puede continuar sin soñar, lo disfrutes que no tiene. Retomar la lucha Tiene dos caminos para seguir, y elige el más peligroso. No le importa tener que combatir por abrirse el paso. Más aún le resulta aburrido ir paseando tranquilo entre guardias que miran a comerciantes y señoras. Se acostumbró a deambular por caminos de decadencia, y que el peligro se asome en cualquier instante. Allí se siente que está en su lugar. Si no se incomoda, como pez fuera de agua. Salvo pocas veces, en que está acompañado por alguien que quiere. Ahí prefiere todo calmo. Y su espada quedó pegada a su mano, como si fuera también parte de su cuerpo. Y el camino largo lo olió con su pensamiento. Él no quiere perderla, porque ya la está amando. Hermosísima Ella es hermosísima. Desde el primer momento en que se miraron, surgió la magia. A los treinta y seis años de vida, es para mí la más hermosa que existe sobre la tierra, y de esta forma me enamora. Ella es hermosísima, por dentro y por fuera, su forma de hablar, sus juegos, su presencia. Ella, cuando se despierta, con sus ojos rojos y pelo desordenado, y te mira fijo, te enamora, bonita y sencilla. Ella me ha gustado tanto, que dejé de lado mi razón, y fue directo a mi corazón, y la disfruté cada segundo. No te pierdas la continuación.